A la la de, a la la de Dije en un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Maribel en la soledad A la la de, a la la de soledad del destino Que silencio hay en mi Que me es difícil pensar que todo se acabó Tan de repente Oye mami que tu silencio me atormenta Y ya tu corazón lo siento Mamita que será Que no puedo resistir Jimbor oye el pede Cuyenyeo tanto silencio Belén y que soledad Que silencio Temoriza, temoriza, temoriza Que te desespera Delisa la Maribel en va Delisa la Maribel en va Mándala a tu manera Como antes yo me ve Que soledad Que silencio Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo es vivir En esa horrible agonía Juro por la madre mía Que eso te lo dejo a ti Belén Que soledad, qué soledad, qué silencio Comparte Te digo que te atemoriza Pero que pa'lante y pa'lante Como el elefante ¡Déle! Belén y que soledad Que silencio Y que silencio En la noche ya Todos ten calma Que silencio Que ven y dime ¿Por qué fue que me hiciste vivir Este horrible tormento Mamita linda Que soledad Que silencio ¡Déle, vea! Pero por qué me soltaste, negrona ¡Dime!